Es un cómodo El maízito ¡Pueso! 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 El niño lo pasa bien, lo hace mejor que lo grande Lo hace mejor que lo grande ¿Qué tal? Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, José. Muy bien. Ando con una ronquerona. Felicitarte, las fiestas del pueblo ¿Y cómo lo ves este año la fira? Muy bien. Bueno, el tiempo está acompañando Un año pasado, no sé si te acuerdas, que más o menos en estos momentos que veníamos también de los caballos empezó a llover. Este año parece que va a aguantar mucha gente con éxito de convocatoria, muchos animales también exposición, en fin, una feria bonita como nos gustan los de Campos. Yo veo muchos más stand, muchos más comercio, ¿no? Sí, sí, muchos stand, más comercio. Muy bien. Ayer el día también estuvo muy bien. Hoy también juega al Campos bueno, Felanich esta tarde que también va a ser una de las últimas opciones que tiene para jugar la Liga de Ascenso, o sea que todo esto va a sumar. La carrera ayer también estuvo muy bien y estuvo muy bueno para correr, muy bien. ¿Acabaste la carrera? Acabé, rebajé mi tiempo en diez minutos, con lo cual bueno, un año más y diez minutos menos es la mezcla ideal. ¿De participación de gente había más? Muchísima gente, sí, más. Solo de Campos éramos más que nunca. ¿Y lo que pasa que no me da tiempo a seguirla? Sí, estoy muy bien. Y luego son muchas horas ahí y yo... Estoy muy bien, he visto un tiempo muy bueno para correr, la carretera también estaba mejor de esta, habían parcheado un poco los cuatro baches que había, estuvo muy bien. Sí, sí, el horario también fue ideal, ¿no? Sí, sí, el compañón. ¿Cómo vas con los chiquillos de fútbol? Bien, ayer tuvimos partido en Felanich, empezamos muy bien, descanso aún ganábamos, pero al final perdimos 5-1, pero bueno, son de primer año y hay que tener paciencia con ellos. Claro, y además ganar y perder tampoco es muy bueno. Bueno, no es importante. Hombre, les gusta ganar, ¿no? Y a los entrenadores también les gusta ganar, ¿no? Hombre, les gusta ganar, porque demuestra que tú ahí haces algo, pero bueno, el problema también es que aprendan y que sean personas. Paco, diviértete. Muchas gracias. Y gracias, gracias. Igualmente. Buena feria. Tengo todos los políticos ya. Y gracias. Y gracias. Gracias. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, campeón! ¿Vas a no tener que apelar a nadie? Además, además, después, yo por la noche le he dado vuelta a la cosa. Primero eso, no había ordinarios públicos. Y segundo, que es lo más normal del mundo, que no te pueda... o que no te dé tiempo. No solo para hombres, para mujeres también. Por supuesto, más. Que también puede mear de pie. Más. ¿Eh? Y que yo lo he visto, además. Claro, claro. Yo lo he visto. Y que es lo más normal del mundo. Y natural. Son necesidades que cuando aprendes... ...que no se puede aguantar, ni se debe. Bueno, diviértete en la feria. Gracias. Y que tengas suerte y hagas los mejores reportajes de tu vida. Gracias. A tu bonita edad. Gracias. En tu plena juventud. Bueno, bueno. Ole, ole. Gracias por el pirope. Suerte, campeón. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Mira cómo me la enseñan! Sí. ¡Mira cómo me la enseñan! ¡Mira cómo me la enseñan!